Este es el arranque de la tercera edición del Comercio sobre Ruedas. Va a resultar muy bonito para los visitantes y para la gente de San Lorenzo. Dar a conocer las nuevas iniciativas que por suerte poco a poco van naciendo en San Lorenzo y que esperamos que prosperen y tengan un gran futuro y se queden con nosotros. En el seminario interpretan la naturaleza de San Lorenzo del Escorial en todo su esplendor. Un espacio de tranquilidad, de sosiego, donde cualquiera puede comenzar para descansar y tomar un refresco o alguna ración exquisita. Y también recibir información del entorno natural, del bosque de la herrería y el monte de Abandos. Es una caja llido, pero de murciélagos, que son, por supuesto, muy diferentes a las cajas llido de la chava. Ropa y complementos, tallas para todas. ¡Vamos, amigastos para todas! ¡Vamos, vosotras, vas, a ti 아버zos! ¡Vamos! ¡TOMBIS! ¡Vamos, amigastos para todas todas! ¡Vamos, amigastos para amigabrarte! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, amigastos para amigastos! ¡Vamos, ti barras! ¡Vamos, ti barras! ¡Aquí, vergüentos para amigastos! En vía urbana el correo tiene que ir atado. En ese par, lo que el público va a encontrar es la espectacularidad que tiene este maravilloso mundo de los insectos y los insectos no podrían consumir los humanos. Aquí en un momento. ¡Suscríbete al canal!